Dímelo Fibru, si tu pasión son los autos y la velocidad llegaste al lugar indicado, bienvenido a Xtreme Studios. Saludos amigos fanáticos, bienvenidos una vez más aquí a Xtreme Studios, este que te habla es Mike Rodríguez. En el día de hoy vamos a dedicar este espacio a... Hay un tema que ha estado en boca de todo el mundo y vamos a estar reaccionando a ese tema porque muchas personas me han escrito y me han pedido mi opinión sobre el mismo. Vamos a estar reaccionando a un tema que está por ahí en distintas redes, específicamente en YouTube y ha habido mucha reacción al respecto. La única intención de este video es simple y sencillamente traer un aspecto técnico sobre este tema. No es traer ningún tipo de diferencia, ningún tipo de discordia con las personas que tuvieron a bien, traer el tema y lo discutieron. Creo que fue bastante específico, distintos puntos de vista en una misma mesa. Y nada, básicamente lo que yo... La única intención detrás de este video es traer el aspecto técnico, el aspecto mecánico de cómo realmente funcionan y tratar de definir, partiendo desde mi conocimiento, tratar de definir finalmente qué es una cosa y qué es otra. Gente, vamos a tocar el tema de las diferencias, si alguna, entre All Motor y Aspirado. Es necesario, hago el disclaimer, ¿verdad? No estoy reaccionando absolutamente de manera adversaria al contenido que los muchachos hicieron. Entiéndase, ¿verdad? La buena gente de Ganso Performance y todo su equipo de trabajo, a quienes les envío un saludo de corazón. Pero sí quiero... La intención de este video es traer una visión más clara a las personas que me siguen, ¿ok? Es tratar de contestar esas preguntas y esas interrogantes, ¿verdad? Que surgen a través de ese contenido que hicieron los muchachos. Vamos ahora a establecer... Vamos a tratar de establecer en este tema que hay dos cosas que son sinónimos. Entiéndase. Cuando nosotros hablamos de All Motor, desde la perspectiva mía de lo que yo hago, desde el dragueo, All Motor es una cosa, y desde la perspectiva mecánica, Aspirado es otra. Ahora bien, cuando vamos a las definiciones de las palabras en cuanto a Aspirado y All Motor, yo considero que son sinónimos, ¿verdad? Son sinónimos. Por ejemplo, yo puedo decir, yo vivo en la calle Flamboyant, ¿verdad? Y frente a mi casa hay una carretera. Podemos decir, calle está relacionado a una dirección y carretera donde transitan los vehículos. Pero lo mismo alguien le puede decir, yo voy transitando por la calle, ¿verdad? O yo vivo en esta carretera. De las dos maneras que tú lo puedas hacer, realmente es inmaterial. ¿Por qué? Porque las puedes utilizar como definición propia a la definición que tú quieras darle. Dejando eso bien claro, vamos al sistema básico de lo que es un motor de combustión interna. Un motor de combustión interna no es otra cosa que un conjunto de piezas que se montan, ¿verdad? Para crear, por decirlo así, una planta, una base para crear energía mecánica. Un motor de combustión interna, por lo regular, ¿verdad? En su esencia, en su naturaleza, por decirlo así, tiene cuatro ciclos, ¿verdad? Lo que es admisión, compresión, expansión o explosión y escape, ¿verdad? Esos son los cuatro ciclos de un motor de combustión interna normalmente. Ahora bien, hay dos detalles bien importantes, que si estos dos o tres detalles no están, el motor no funciona, ¿ok? El motor no funciona. Y una de ellas es combustible, ¿verdad? Tenemos que tener combustible para poderlo encender, y tenemos que tener el oxígeno para poder entonces crear, con una inición, poder crear la explosión para crear energía mecánica. Ahora bien, ya dejando esos tres componentes básicos, que es el combustible, oxígeno, y lo que viene siendo la inición, ¿verdad? Quiero entrar en un detalle bien importante. Cuando nosotros hablamos de un motor aspirado, estamos hablando de un motor que se alimenta literalmente de lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica, ¿verdad? No es otra cosa que ese peso del aire que hay entre la atmósfera y la tierra. El aire, aunque ustedes no lo crean, nosotros no lo sentimos, pero ejerce presión sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la tierra y tenemos el peso del aire sobre nosotros. Ese peso del aire se considera presión atmosférica, y un motor aspirado lo utiliza, ¿verdad? Es una constante para esa inducción de oxígeno que necesita el motor para el funcionamiento. Entiéndase. Por lo regular, ¿verdad? Cuando hablamos de esa presión, de ese peso del aire que hay entre la atmósfera y tierra, tenemos como resultado 14.5 gramos o 14 gramos de aire, entiéndase, aire slash oxígeno, pero también nosotros utilizamos entonces un gramo de combustible para tener la mezcla perfecta en un motor de combustión interna. Entiéndase. Para que sea estoquiométrico, 14.5 a 1 o 14 a 1, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos en una mezcla de sensor de oxígeno como la mezcla perfecta para que ese motor funcione y haga su ralente y haga su baja nítida, ¿verdad? ¿Qué sucede? Todo motor, la naturaleza de todo motor es aspirado. La naturaleza de todo motor es aspirada. Desde que nace, sale de la fábrica, se considera un motor aspirado, ¿verdad? Hoy en día, desde el día cero en la industria automotriz, nosotros utilizamos, ¿verdad?, esta industria para el desarrollo y posteriormente vender estos motores montados en unos vehículos que son los que cuando tú vas al dealer te lo venden. Y se consideran vehículos que son normalmente aspirados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un motor de combustión interna que funcionan con una presión de oxígeno que es de 14 gramos, ¿verdad? Y tienen un combustible que tiene un gramo y que todo eso cuando se combina con los cuatro ciclos del motor, del encendido del motor, ¿verdad? Que son, que es admisión, compresión, explosión y escape, pues el motor funciona. Eso es todo. Hasta ahí yo espero haber dejado claro lo que viene siendo presión atmosférica y lo que se considera un motor aspirado. Ahora bien, ¿qué se considera que es un motor aspirado? Miren, un motor aspirado es todo aquel tipo de motor que utilice combustible y aire, ¿verdad?, para poder generar todo tipo o la mayor cantidad de energía mecánica que pueda. Tengo aquí, ¿verdad?, básicamente, el motor, ¿verdad? Cuando se habla de aspirado, nos estamos dedicando exclusivamente a la cantidad de poder energético que mi motor pueda generar por sí solo. Eso se considera un motor aspirado. Todo lo que yo tenga, no importa las pulgadas cúbicas, es la capacidad, ¿verdad? La capacidad que yo, que el motor tenga de generar su propia fuerza, con sus propios componentes. Ahora bien, vamos a hablar de lo que no se considera como un motor aspirado. Lo que no se considera como un motor aspirado es todo aquel motor que ya sea de fábrica o sea high performance, se le instala un turbo, un procharger, un blower, un nitroso. Cuando hablo de blower y procharger, en todos los aspectos, ya sea screw, ya sea el que sea, ya sea procharger, todo lo que sea, ¿por qué no se considera un motor aspirado con estos cuatro variantes? ¿Por qué? Porque estos cuatro variantes influyen externamente en el performance del vehículo. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo un motor turbo, el turbo tiende a aspirar la presión atmosférica y la multiplica por libras de bus. Y nosotros estamos de manera inductiva, estamos creando un force induction para meter aire, ¿verdad? A presión dentro del motor. Ya eso se considera un power adder. Ya automáticamente un motor que sea turbo no se considera aspirado. Un motor que sea blower no se considera aspirado porque el concepto es el mismo. Un procharger de igual manera porque todos los tres, en sus distintas clases, crean fuerza inductiva. O sea, yo cojo oxígeno, aire, presión atmosférica, la multiplico y la meto a fuerza dentro del motor. Eso es un ente externo. ¿Por qué? Porque el motor va a estar generando una fuerza que por sí mismo, no necesariamente, la está produciendo. Tiene un ente externo, un power adder. ¿Ok? El nitroso es un líquido que cuando tú lo aplicas, aplicas un gas y ese gas es oxigenado, altamente oxigenado. Esas partículas de oxígeno es externo, ¿verdad? Y las estás metiendo dentro del motor y se considera un power adder también. ¿Ves? Ahora, vuelvo y les repito. Un motor aspirado genera la fuerza que él mismo puede crear. ¿Ok? Y quiero entrar aquí, ¿verdad? En algo bien importante. Un motor que tiene una compresión X y yo le cambié unos pistones. Yo le cambié unos pistones por alta compresión. Yo le cambié unas bielas por unas más buenas. Le cambié los árboles de leva para buscar que esa válvula abra a más tiempo y cierre antes o cierre después. Todo lo que yo le haga, sprints, retainers, todo lo que yo le haga de high performance, simple y sencillamente lo único que hace es endurecer el motor. ¿Ok? Sigue siendo aspirado. Las piezas de calidad que yo reemplace por piezas originales no hacen que el aspecto del motor cambie. Sigue siendo aspirado en esencia. Sigue cumpliendo con los cuatro ciclos esenciales. Admisión, compresión, expansión y escape. Sigue siendo aspirado. Ya dejando eso claro, vamos a hablar un poco de ahora del lado contrario, de donde realmente viene la confusión. Vamos a hablar de la palabra all motor. Mire, tenemos que establecer que cuando se menciona la palabra all motor, esta palabra está totalmente ligada al departamento de motor sports. Está totalmente ligada a todos los eventos que se hacen de competencia. Está ligada a la competencia de distintas marcas. Por ejemplo, yo puedo traer el argumento de que cuando se habla all motor, cuando miramos a los 70, cuando se corría la categoría pro stock, eran vehículos de 500 pulgadas cúbicas, calburados, usaban la presión atmosférica, ¿verdad? No tenían ningún tipo de power adder, pero se comenzó a llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo existía una marca Ford que todavía existe, GM todavía existe, Chevrolet todavía existe, Mopal todavía existe, entre otras. Y para categorizar, para buscar la manera de reunir todas esas marcas bajo un solo nombre, se comienza a llamar all motor. ¿Ok? Tenemos que establecer que la palabra all motor no crea una diferencia entre un motor y el otro. ¿Ok? Simple y sencillamente los promotores todavía hoy día utilizan esa palabra para establecer cuáles son la categoría y dentro de esa categoría distintas reglas con las que yo como competidor acomodo mi vehículo, ¿verdad? Para poder competir de manera legítima. ¿Ok? Y buscamos la manera de que en esa categoría, entiéndase si es all motor M1 o es un motor nitro, o es all motor lo que sea, o es all motor B8, o es all motor 4 cilindros, ¿verdad? No importa la categoría, ¿verdad? No importa lo que ese promotor establezca, si yo quiero participar de un evento en esa categoría, yo ajusto y analizo mi máquina, yo digo yo cumplo con todos los requisitos que establece la categoría, estoy en la categoría que este promotor estableció con el nombre de all motor la que fuera, ¿verdad? Tenemos que establecer que esa palabra es sumamente importante porque está ligada a eso. All motor, cuando hablamos de all motor, solo motor, estamos hablando de lo que hemos dicho hasta el momento, un motor aspirado, que no tiene ningún tipo de power adder, que no hay un ente externo succionando aire y metiéndolo a presión en la cámara de combustión, todo lo que sea con presión atmosférica, es considerado aspirado. No importa si yo tengo un 632 pulgadas, o si yo tengo un 183 TC, si es aspirado y no tengo ningún tipo de power adder, es considerado aspirado. Y dentro de la industria automotriz, del dragueo, en el deporte que nosotros practicamos, se ubica, dependiendo de las reglas, donde usted va a correr. Vamos a hablar de los promotores. Los promotores, por ejemplo, establecen la categoría all motor con nitrometano. Pues cool, vas a correr all motor con nitrometano. Tengo que establecer, bien importante, que estas competencias son de tú a tú y los promotores buscan la manera de que haya, de que haya cierto tipo de balance y que esté todo el mundo bajo las reglas para tratar de tener, ¿verdad?, una competitividad lo más pareja posible, ¿verdad? Y hay que entender que el nitrometano es un combustible, ¿ok? Por ende, al ser considerado como un combustible, nosotros no podemos decir que es un power adder, no es un power adder. ¿Que tiene más oxígeno que los demás combustibles? Muy cierto, pero no deja de ser un combustible. Y como bien sabemos, nosotros necesitamos, ¿verdad?, como lo dije ahorita, combustible. Yo necesito oxígeno y yo necesito una inición para yo poder generar fuerza mecánica que se mide en caballos de fuerza. Si en la categoría old motor, póngale el nombre que usted quiera, a mí me permiten utilizar cualquier tipo de combustible, o simple y sencillamente, no hay una regla que especifique que yo no puedo utilizar nitrometano, pues el que lo use, simple y sencillamente, está manipulando las reglas a su favor. ¿Me entiendes? Pero el nitrometano es un combustible, no se puede considerar como un power adder. Hay algo bien importante que yo les quiero traer y se los quiero explicar. El oxígeno, el oxígeno no es en sí un combustible. El oxígeno es una parte esencial que yo la necesito tener para que mi motor de combustión interna funcione. Yo necesito oxígeno para poder quemar el combustible. Yo necesito esas partículas para poder hacer que esa explosión sea lo más fuerte posible para yo poder generar fuerza mecánica. ¿Ok? Entonces, dejando ya claro que el nitrometano no es un power adder y dejando claro que todos los motores que no sean turbos, blowers, prochargers o nitrosos son aspirados, son considerados aspirados, no podemos añadir ni entender que el nitrometano es un power adder porque siempre ha sido un combustible que lo usan los carritos RC, lo usan los aviones, lo usan, pues están allí, está allí para usarlo. ¿Entiendes? Está allí para usarlo. Todo va a depender de que esa categoría que llaman all motor como concepto, ¿verdad? pues no se confunda una cosa con la otra. Que yo diga all motor simple y sencillamente en mi opinión va destinado a una categoría, va destinado a lo que se hace high performance, va destinado literalmente a unas reglas en específico que establece un promotor o que establece una pista para que X cantidad de personas que cumplan con esas reglas vengan a participar de un evento. ¿Ok? Bien. El nitrometano no es un power adder pero sí tiene unas, tiene unas cualidades oxigenantes que son increíbles, ¿sabes? Literalmente es otra cosa, ¿ves? Y si yo puedo manipular ese combustible para yo poder generar, ¿verdad? Para yo poder generar fuerza pues lo puedo utilizar porque realmente sigo siendo aspirado. ¿Por qué? Porque hay algo que yo les quiero explicar. El oxígeno no determina si es aspirado o no. El oxígeno está allí y yo lo necesito simple y sencillamente para que mi motor funcione. ¿Ves? Es, al nitrometano ser un combustible que tú lo estés echando en un tanque todavía sigue dependiendo de cómo tú manipulas cuánto aire yo puedo meter dentro de la cámara. ¿Por qué? Porque si yo voy a decir que el nitrometano es un power adder porque yo tengo oxígeno pues entonces cieja el trotel y trata de dar un pase con el trotel cejado porque es que el oxígeno está entrando por el inyector pues cuánta fuerza vas a hacer con el nitrometano. Nada. Yo necesito aire de ambiente. Yo necesito una presión atmosférica. ¿Ves? Entonces en el caso en el caso donde yo quiero verdad a un ejemplo que yo les quiero llevar por ejemplo de la manipulación vamos a hablar de la manipulación de todos los aspectos naturales que yo tengo a mi alrededor. ok tengo la presión atmosférica si yo hago un diseño de un intake con una trompeta así con unos trotel así con un diseño en específico que se ha dado el caso esto casi casi nadie lo habla pero es la realidad ¿qué sucede cuando yo excedo las 100 110 millas? Gente tengo la presión atmosférica tengo un intake con un trotel abierto a 100% y yo estoy recibiendo aire de ambiente pero una vez ese aire ese aire yo lo manipulo con un diseño de intake de araña de trotel de un tubo con una trompeta gente el MAPSensor se va positivo ¿qué significa esto? que después de 100 110 millas yo comienzo a registrar un incremento de presión ambiental ¿verdad? y de back a un cero yo comienzo a generar boost eso es una realidad eso es cierto eso pasa yo he sabido de datalog el que registran 2.5 hasta 3 libras de boost supongamos que cada libra son 10 caballos estamos hablando que son 30 vamos a ponerle como 7 ¿ok? como quiera estamos cerca de 20 y pico de libras de 20 y pico de caballo cuando lo venimos a analizar ahora les hago una pregunta en ese momento en el que yo paso la 110 millas y ese intake me empieza a generar por velocidad porque la velocidad con la que yo estoy impactando ese intake y estoy impactando esa masa de aire que hasta ese momento es presión atmosférica me está dando a mí boost ¿automáticamente deje de ser al motor? ya dejé de ser aspirado no porque simple y sencillamente yo estoy manipulando mi ambiente a mi favor y si hay una regla en una categoría llamada all motor que me permite usar el nitrometano como combustible y no hay nadie que me diga a mí no lo utilice pues bueno es igual de legítimo ¿ok? entonces si yo logro hacer dos libras de boost con un motor aspirado ya los números no cuentan porque no soy aspirado o no soy all motor tenemos que abrir nuestro pensamiento tenemos que abrir nuestras mentes y entender que una cosa no tiene que ver con la otra que yo manipule a mi favor las condiciones ambientales para yo poder maximizar lo de ¿verdad? lo de mi carro para poder generar esa fuerza pues mano no afecta en mí para nada porque yo estoy manipulando y no estoy creando un power adder pero de que meten libras de boost meten libras de boost los carros aspirados y en ese momento ¿dejan de ser aspirados? no simple y sencillamente todo lo que ¿verdad? tenemos que entender tenemos que entender que el oxígeno el combustible oxigenado solamente nos ayuda en una cosa y es a crear energía mecánica todo lo que yo pueda quemar ¿verdad? que tenga esas tres cualidades que tenga combustible y oxígeno resulta en un favor en un lado favorable para mí ¿ok? así que yo creo ¿verdad? que hay que dejar claro tres cositas todo lo que produce un motor por sí mismo es considerado o el motor es considerado aspirado son básicamente sinónimos tenemos que entender por segundo por segundo que todo lo que es o lo que se llame en esta industria o el motor siempre va a estar ligado a una categoría siempre va a estar ligado a un programa siempre va a estar ligado a todo lo que tenga que ver con una promoción o un promotor donde se te invite a ti a participar de carreras y número tres el nitrometano no es considerado un powerader porque es un combustible y necesitamos combustible para que nuestro motor funcione si lo dejan utilizar o no eso tiene que ver ya con los promotores en la categoría llamada o el motor quiero establecer bien importante que todo lo que es naturally aspirated es un motor que solamente utiliza presión atmosférica para funcionar que yo la manipule a favor mío y que con un buen intake yo pueda generar boost una, dos libras lo que fuera 1.5 dos libras de boost a mi favor ya esas son otras cosas porque yo estoy buscando manipular mi ambiente para generar a mi favor ok así que yo espero que este aspecto técnico haya sido de ayuda para poder definir y poder discernir un poco más este tema que me tardé un poquito en desarrollarlo porque quería estudiar bien cuáles son los conceptos de los muchachos que realmente trataron de decir pero si les voy a decir que el oxígeno en si la cantidad de oxígeno que yo meta en una cámara de combustión realmente es totalmente inmaterial porque al final del día no importa las pulgadas cúbicas que yo tenga en un motor necesito oxígeno para que funcione y si meto oxígeno o un combustible oxigenado por el inyector da igual porque al final del día lo estoy usando porque me permiten que lo pueda usar y al final del día sigue siendo un combustible y al final del día el motor sigue siendo aspirado en cuanto al motor quiero dejar claro que siempre que se utilice la palabra el motor va a estar ligado a una categoría en específico en cuanto al nivel competitivo del dragueo o la razón que fuera en la categoría que fuera en la modalidad que fuera y bien importante el oxígeno en sí no es un combustible necesitamos combustible oxígeno y inición para poder crear energía mecánica así que esta básicamente es mi aportación en cuanto a este tema agradezco a las personas que tuvieron la mejor intención de poder explicar esto ¿verdad? de manera mecánica quiero enviarles también un abrazo y un saludo a los muchachos que se dieron a la tarea de traer sus opiniones las cuales yo respeto mucho yo no estoy aquí para cambiar opiniones simple y sencillamente estoy haciendo este video para el beneficio de las personas que me ocuparon en que entendían que mi opinión sobre el tema pues era importante para ellos así que Corillo es bien importante que si no te has suscrito a mi canal entiendas que estás perdiendo el contacto con el mejor contenido de dragueo que hay en Puerto Rico y se te pueden olvidar muchas cosas pero no se te puede olvidar que Dios está ahí para ti Corillo check it los veo en la próxima un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!